Pociones y Sopro. Especialistas en recuerdos. Pociones y Sopro. Especialistas en recuerdos. Pociones con tomate, abras, al horno, pescados de la mejor calidad y por supuesto nuestras deliciosas carnes a la brasa y postres caseros. No lo olvides, te esperamos en el restaurante La Feria con la mejor cocina de Portugal. Siente, degusta, disfruta. Vive la experiencia de conocernos. Descubrirás un entorno mágico a pocos kilómetros de Salamanca. Te esperamos en el municipio de Torre de Moncorvo, en Portugal. Ven a disfrutar a tu rincón, al Rincón de Villamayor. Gran variedad de pinchos caseros, tostas, cazuelitas, chanfaina. Somos especialistas en arroces y asados y contamos con el mejor producto en nuestra carta. El Rincón de Villamayor. Tu rincón para disfrutar. En la Posada de María contamos con la combinación perfecta de cocina tradicional castellana e italiana. Pastas, carnes, pescados, postres caseros y nuestras exquisitas pizzas. Los jueves menú del día con cocido completo y los martes barra libre de pizzas. Te esperamos en la Posada de María. Por la experiencia de visitarnos, por el viaje hasta conocernos, por la gastronomía, el entorno, nuestras gentes, por el lugar. Te esperamos en Freixo de Aspada a Cinta, a pocos kilómetros de Salamanca, en el marco incomparable de Arribes. Freixo de Aspada a Cinta, un lugar para soñar. En el Hotel El Mántico celebramos que llevamos 25 años contigo. Contamos con 55 habitaciones equipadas con todas las comodidades. Dos amplios salones para todo tipo de eventos, una amplia variedad de menús y propuestas y además nuestro servicio de cafetería. Te esperamos en el Hotel El Mántico. ¿Tienes 20 minutos para ti? Un cuerpo 10 en sesiones de 20 minutos. Incrementa tu fuerza y elasticidad. Reduce grasa y volumen. Elimina la celulitis. Mejora tu rendimiento deportivo. Ponte en forma en Energy Tech gracias a la electroestimulación. Entrenamiento personalizado para todas las edades. Energy Tech, la mejor forma de estar en forma. Bienvenidos al Dente. Comenzamos el programa en un lugar que ya conocéis todos, el Centro de Estimulación Energy Tech en la Avenida Reyes de España. Ya sabéis que si tenéis 20 minutos a la semana, tenéis la mejor forma de estar en forma y además aquí os cuidarán de lujo. Desde aquí comenzamos el programa de esta semana primero con una recomendación. Ya sabéis que el restaurante Casa Paca tiene las jornadas de cerdo ibérico. Las visteis en el programa y hasta el 2 de marzo podéis disfrutar de ellas. Y comenzamos, como no podía ser de otra manera, celebrando San Valentín. Bien, nosotros elegimos para esa celebración el restaurante La Feria en la que tuvimos un menú basado en la cocina tradicional portuguesa y, por supuesto, una noche de fados que no decepcionó a nadie. A partir de la mejor leche de huesa se crea un universo de texturas. En la antigua preparamos nuestras mesas de quesos como si cada una fuera única. Vivimos la experiencia de disfrutar con el queso. En nuestros trabajos plasmamos nuestra pasión por el queso. ¡Gracias! 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 En el programa Aldente celebramos el día de San Valentín en el restaurante La Feria, que, como ya sabéis, está frente al recinto ferial y especializado en cocina portuguesa. Es habitual en la feria contar con noches temáticas, sobre todo aquellas dedicadas a los fados, y en una noche especial no podían faltar esos grandes fadistas que amenizaron la velada. Un menú al más puro estilo portugués era el que habían elegido para los muchos asistentes. La feria colgó el cartel de lleno absoluto, bollitos de bacalao, caldo verde, arroz de pulpo, entre los primeros, y, por supuesto, de segundo no podía faltar el bacalao, que preparan también en la feria. Algunas de sus especialidades son el bacalao al horno, a la jefa, que se sirve acompañado de una especie de pisto, con natas o el pulpo lagarteiro, que es otra de sus especialidades. Por supuesto, todo preparado de una forma casera, con el mayor de los mimos, y muy tradicional, y para eso nada mejor que las manos de la jefa, como siempre la llaman, que supervisa cada detalle. Cuéntame cuál es el menú que tenéis preparado para esta noche. Vete contándome cada uno de los platos. Mira, hoy tenemos el cóctel de marisco, tenemos arroz de pulpo, tenemos el caldo verde, y tenemos bollitos de bacalao. Por ejemplo, el arroz de pulpo, ¿cómo lo ha sido? Bueno, cocemos el arroz con el pulpo, y luego, bueno, voy añadiendole para que quede caldoso, le voy añadiendo un poco de caldo de donde cocimos el pulpo, y ya está, para que esté caldoso. Y para que quede esa sustancia tan rica, ¿verdad? Sí, sí. Vemos además que tiene un color buenísimo, a mí me está apeteciendo un montón, ¿eh? Bueno, pues ahora lo pruebas. Has hablado también de los bollitos. Bollitos de bacalao. ¿Cuál es el plato estrella que dirías que más se consume aquí en la feria? Bueno, mira, el pulpo, el arroz de pulpo sale muy bien. O sea, que le está gustando mucho a la gente. Sí, bueno, hoy está la gente más, pero el arroz de pulpo normalmente sale muy bien en la casa. Hoy está la gente un poco más, no está mucho por ello, pero sale muy bien el arroz de pulpo, muy rico. ¿Y las cataplanas qué tal están funcionando? Uy, las cataplanas sí, también, sí, sale muy bien. La gente que la come le gusta mucho, sí. Bueno, y además de toda esta comida tan rica y que huele tan bien... Tenemos el bacalao a la jefa, que está muy rico también. Eso lo he probado yo y doy fe. Sí, tenemos el pulpo al agarero, tenemos el bacalao con nata. O el bacalao al horno también tenemos. Sí, también lo tenemos por allí haciéndose. Para que nos lo pidan ya. Vaya pinta que tiene también, ¿eh? Con el arroz, sí. Además aquí no escatimáis, ¿eh? No, para nada. Aquí son muy generosos con la comida. El cliente tiene que ir satisfecho y si no queda satisfecho con lo que le ponemos de primeras, nos pueden pedir un segundo. Y hoy además tenemos Noche de Fados. Noche de Fados, hoy también. Y además nos van a cantar, ¿verdad? ¿Cuántos fadistas tenemos hoy? Son dos fadistas y luego tres. Y luego la guitarra y el otro, no me acuerdo cómo se llama. Un buen grupo de fadistas, ¿verdad? Sí, sí. Pues te dejamos seguir porque estás liadísima, ¿verdad? Sí, sí. No puedo dejar de mencionar sus postres caseros. Y como recomendación, la baba de camello. Un postre delicioso que no lo encontraréis en ningún otro lugar de Salamanca. En el restaurante La Feria ya están pensando en la próxima noche temática, ya que sin duda alguna os va a sorprender. Ergaer, morcillas y farinatos. Somos una empresa familiar en la que elaboramos nuestros productos artesanalmente. Morcilla de piñones, morcilla de nueces, de cerdo y choricera. Nuestro farinato ibérico, seis variedades de paté. Además, nuestra línea de delicias de Vega. Y nuestros preparados de tortilla de patata, de morcilla y farinato. Una selección de los mejores productos gourmet para tus celebraciones. Ergaer morcillas y farinatos. El equilibrio perfecto entre tradición e innovación. Desde 1920 elaboramos nuestros productos de forma artesanal. Gracias al esfuerzo, la dedicación, el trabajo y los mejores ingredientes, nuestros embutidos conservan ese sabor original tan característico de El Ventorro. Esto, embutidos El Ventorro, una marca con sabor tradicional. Chimecal Chimeneas. Creamos calor, creamos hogar. Seguimos en el centro de estimulación en Ergitec, en la avenida Reyes de España, donde yo ahora mismo, en cuanto acabe el programa, me voy a poner en forma. Pero antes vamos a continuar. Hoy tenemos una sección muy especial en mi púlpito a la gallega, porque si David Monaguillo tiene unas manos de lujo, su madre Mercedes aún más. Así que hoy nos va a preparar una receta de su madre, de Mercedes, a la que mandamos un beso enorme desde aquí, que por supuesto tiene productazo los mejillones de pescados moreno. Ya sabéis que en pescados moreno tenemos el mejor pescado de Salamanca. Y después nos vamos a ver la primera de las secciones de esta temporada de Salamanca para comérsela, en las que vais a aprender mucho del ibérico en Salamanca y de cómo se aplica este producto en las diferentes cocinas de los restaurantes. Hoy vamos a ver el despiece del cerdo ibérico en el restaurante Casa Paca. Bienvenidos una semana más a mi púlpito a la gallega. Hoy veis que tenemos un bodegón de productos súper humilde. Unos cuantos mejillones, un poquito de harina, unos ajos, ese pimentonazo maravilloso que tenemos del sequero, que es el mejor pimentón del mundo. Yo no he probado nada igual. Y con eso vamos a preparar una receta que yo hoy quiero dedicársela especialmente a mi madre, porque está de vuelta, porque ha sido un verano complicado y esta receta es suya. Es suya para que se siga viniendo arriba y echándole a la vida esas narices y esas ganas que le echa todos los días. Entonces, hoy voy a preparar una receta suya que es muy sencilla y que seguramente muchos la hagáis en vuestras casas. No le voy a hacer nada más. Ya sabéis que me gusta añadirle chiles, me gusta añadirle cosas así un poquito más raras, pero hoy no me voy a salir para nada de su receta, porque es eso, su receta. ¿Qué vamos a hacer? Pues van a ser unos mejillones en salsa de toda la santa vida. Mira, unos mejillones estupendos, ya sabéis que si queremos buen marisco, buen pescado, bueno, pues los bivalvos en este caso, Paco Moreno, de Pescados Moreno, los trabaja espectaculares. Vais a ver que esto tiene un trozo de mejillón de los que se sale prácticamente de la concha. Los vamos a abrir simplemente con una gotita de vino. Yo tengo un vino de Jerez que nos va a ir estupendo para todo lo que sea mar. Los vamos a abrir muy ligeramente y en cuanto se empiecen a abrir, los sacamos. No los cocinemos ahí mucho tiempo porque terminamos perdiendo esa esencia y esa carne del mejillón. Y con eso, con ese agua de abrir los mejillones, un pelín más de vino, un poco de harina y un poco de ajo, vamos a hacer una especie de salsita que va a quedar con un tono muy rojo gracias a ese toque de pimentón. Le podríamos añadir un poquito picante también, pero yo creo que no lo voy a hacer. Y hoy, simplemente un toque crujiente que va a llevar, es unos trocitos de pan frito. Sabéis que en la taona delicada se entienden unos panes estupendos. Y con un buen aceite de oliva virgen extra como puede ser la Q5, bueno, pues un toque de fritura para que ese pan nos quede crujiente y nos quede súper sabroso. Yo me voy a poner a abrir los mejillones y vais a ver que el proceso es súper lento, pero súper elegante y con mucho garrote, como dice Martín Mera Sategui. Me pongo con ello. Bueno, eso hay otro corte. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Como veis, sencillísimo, hemos abierto los mejillones y esa salsita simplemente con un poco de harina que parece que hoy en día la gente como que se lleva las manos a la cabeza cuando ligas algo con harina y no con esos productos súper tecnológicos. Pues veis que con la harina que da esas salsitas así un poquito espesa con un puntito de viscosidad que también es muy chulo y desde luego que toda la vida se ha hecho y por qué no vamos a hacerlo, ¿no? Y más en este homenaje a mi santa madre y a mi santo padre que los dos merecen también. A veces me centro solo en ella y Manolo es otro artista. La cocina no la controla, pero ya controla otras cosas. Tan sencillo como esto, poner los mejillones recién abiertitos, que ya sabéis que Moreno Pacorro es un artista y tenemos unos mejillones de estos que se deshacen en la boca y que tienen una suavidad fuera de categoría. Importante, tenemos aquí 10-12 mejillones por persona y luego si esto no se me cae lo que vamos a hacer es poner unos costroncitos de pan, esto ya es de mi cosecha, pero va a venir muy bien pues para ese crujiente y para ese puntito de grasa que pudiera necesitar. Y tan simple como esto, receta de mi madre, homenaje a mis padres y que vosotros vais a hacer desde ya, porque además los mejillones a estas alturas de año están espectaculares. Nos vemos la soma la que viene. En Grupo Éboli hacemos un diseño completo de tu hogar. Somos especialistas en cocina y baño. Hoy más que nunca vamos a emocionarte. Grupo Éboli. Simplemente diferentes. El 2017 es el año del ibérico en Salamanca. El 13 y 14 de noviembre se celebrará en nuestra ciudad el primer Foro Internacional del Ibérico. Un importantísimo encuentro que reunirá cocineros, ganaderos, empresarios, científicos y hosteleros. En Aldente, de la mano de Salamanca para comérsela, comenzamos hoy nuestra nueva sección dedicada a potenciar los productos del ibérico en las cocinas de los mejores restaurantes de nuestra ciudad. A través de las jornadas organizadas por Casa Paca, os mostramos hoy cómo se lleva a cabo el despiece. Una parte importantísima para que cada uno de los cortes tenga el máximo sabor. Salamanca es conocida por ser ciudad patrimonio de la humanidad, por ser una ciudad de cultura, que fue capital europea en el 2002, pero no renunciamos a nada y no renunciamos a reivindicar un lugar importante que tenemos dentro de los destinos gastronómicos en España. Porque además, lo puedo decir, lo tenemos todo. Y no es desde luego falsa modestia. Tenemos unos productos excepcionales. Hoy estamos asistiendo a uno de ellos, al que yo me atrevería a decir que es la joya de la corona de nuestra gastronomía. Tenemos unos empresarios, como el de este restaurante, Casa Paca, que están apostando por este impulso a la gastronomía. Y luego tenemos unos profesionales que tanto para despiezar un cerdo, como para luego saber transformarlo en una delicatessen en la cocina, hacen que podamos soñar con estar en lo más alto. Siempre hemos sido en Salamanca un destino gastronómico, pero para consolidar todavía más esa figura, nace algo que va a llegar en noviembre y que va a situar a Salamanca en el centro de la gastronomía mundial. Bueno, pues el foro es una primera muestra que, como vemos, pues ya podemos decir que ha arrancado en este gran año del Ibérico con esta actividad en la que estamos. Queremos que el Ibérico sea nuestra bandera, sea nuestra bandera porque representa muchas cosas. No solo representa un producto excepcional, que la gente al final conoce solo por el jamón, que es una parte importante, pero no lo es todo. Representa también toda una industria, que es la de guijuelo, que tiene un papel muy importante en esa explotación agroalimentaria. Y también la dehesa y también nuestro entorno natural, donde se cría el cerdo ibérico. Por lo tanto, hay pocas cosas que sean tan nuestras. Y qué mejor forma de hacerlo que creando un foro internacional donde se analicen todos estos aspectos relacionados con este animal, desde que nace hasta que lo tenemos en un plato. Y además un foro internacional de ese nivel, donde va a haber una serie de actividades que poco a poco las vamos a ir desgranando, pero actividades de mucho calado, con gente de mucho peso, que iremos soltándolo, pero así como con pequeños tips, porque tenemos tiempo. Y además a mí se me ocurre también que yo puedo ir haciendo alguna visitilla a este club de producto maravilloso que es Salamanca para Comérsela, para ver cómo afrontan ellos tanto este foro, tanto este congreso, como lo queramos llamar, como también toda esta gestión de la cultura del ibérico y la importancia que dentro de sus cartas, dentro de los restaurantes de Salamanca para Comérsela, tienen esos productos. Cómo lo enfocan ellos, tanto en curado como en fresco, porque esto es una de las actividades de uno de estos restaurantes que pertenecen, pero yo creo que va a ser una idea estupenda, si te parece, para ir cotillando un poquito y para ver cómo preparáis desde el Ayuntamiento de Salamanca una cita tan importante como esta. Estoy totalmente de acuerdo. Además es que la restauración ocupa un papel esencial, porque del cerdo ibérico como producto se ha hablado mucho sobre su regulación, ha habido cierta controversia, evidentemente hay una ingente campaña de comunicación durante todo el año relativa al jamón y a los productos curados, pero eso no es todo, nos estamos perdiendo una parte que es la que nosotros queremos implementar y la cocina juega un papel esencial y nuestros restaurantes juegan un papel esencial y los queremos poner a prueba, queremos saber qué saben hacer con este producto, como diría David Bonaguillo, con este productazo, qué pueden hacer y no solo ellos, sino también dar esa vertiente internacional de poder traer a cocineros reconocidos, a jefes de cocina que internacionalmente tienen un papel destacado y decirle, bueno, pues nosotros tenemos esto, aporta tu creatividad, aporta las ventajas que tiene trabajar con este producto, del que desde luego nos enriquecemos todos. Muchísimas gracias por esta apuesta gastronómica, por el turismo de calidad que hacéis en Salamanca. Gracias a vosotros por vuestro trabajo y por ser compañeros de viaje en esta aventura en la que nos hemos embarcado todos, profesionales de la comunicación, industriales, restaurantes, es poner en valor un producto que al final también, por qué no, nos representa a todos. Hemos visto la parte más profesionalizada, pero en nuestra provincia cada vez más se están recuperando las matanzas tradicionales, que forman parte de nuestra cultura y que era algo habitual en la mayoría de las casas. La lumbre, la preparación de los aperos, era un ritual que hoy se recupera en forma de fiesta. Ahora sí que ya es el momento de que os deje y me ponga en forma en Energy Tech. Y si vosotros tenéis 20 minutos a la semana, también tenéis la mejor opción para estar en forma. Además os lo pasaréis de lujo porque yo cada vez que vengo aquí tengo muchísimas ganas de volver porque nos tratan de lujo y además es, como digo, divertidísimo. Antes de despedirme, alguna recomendación que os tengo que hacer, os lo he dicho al principio, pero os lo repito, esas jornadas del cerdo ibérico en Casa Paca no dejes de ir a probarlo porque desde luego todos los platos merecen la pena. Muchas más recomendaciones que os haré la próxima semana, pero como ahora me quedo sin tiempo, me voy directamente a la máquina y me voy a dejar cuidar. Que paséis una semana al dente. ¿Tienes 20 minutos para ti? Un cuerpo 10 en sesiones de 20 minutos. Incrementa tu fuerza y elasticidad. Reduce grasa y volumen. Elimina la celulitis. Mejora tu rendimiento deportivo. Ponte en forma en Energy Tech gracias a la electroestimulación. Entrenamiento personalizado para todas las edades. Energy Tech, la mejor forma de estar en forma. En el Hotel El Mántico celebramos que llevamos 25 años contigo. Contamos con 55 habitaciones equipadas con todas las comodidades. Dos amplios salones para todo tipo de eventos, una amplia variedad de menús y propuestas y además nuestro servicio de cafetería. Te esperamos en el Hotel El Mántico. Por la experiencia de visitarnos, por el viaje hasta conocernos, por la gastronomía, el entorno, nuestras gentes, por el lugar, te esperamos en Freixo de Aspada a Cinta, a pocos kilómetros de Salamanca, en el marco incomparable de Arribes. Freixo de Aspada a Cinta. Un lugar para soñar. En la Posada de María contamos con la combinación perfecta de cocina tradicional castellana e italiana. Pastas, carnes, pescados, postres caseros y nuestras exquisitas pizzas. Los jueves menú del día con cocido completo y los martes barra libre de pizzas. Te esperamos en la Posada de María. Ven a disfrutar a tu rincón, al Rincón de Villamayor. Gran variedad de pinchos caseros, tostas, cazuelitas, chanfaina. Somos especialistas en arroces y asados y contamos con el mejor producto en nuestra carta. El Rincón de Villamayor, tu rincón para disfrutar. Siente, degusta, disfruta. Vive la experiencia de conocernos. Descubrirás un entorno mágico a pocos kilómetros de Salamanca. Te esperamos en el municipio de Torre de Moncorvo, en Portugal. En el restaurante La Feria contamos con la mejor cocina portuguesa. Entre nuestras especialidades, el bacalao en un sinfín de versiones, con tomate, abras, al horno, pescados de la mejor calidad y, por supuesto, nuestras deliciosas carnes a la brasa y postres caseros. No lo olvides, te esperamos en el restaurante La Feria con la mejor cocina de Portugal. Producción Isopro. Especialistas en recuerdos.